¿Qué es la fiesta de la fiesta? ¿Qué es la fiesta de la fiesta? Todas, con el equipo de producción, la mayoría personalmente, ¿qué vemos? Muchos expositores. Nadie va a una feria si no tiene expectativa de venta y sabe que va porque hay expectativa de compra y hay expectativa de compra en insumos, en maquinaria, en seguir creciendo, en seguir avanzando. La gente ve que más allá de la coyuntura puntual hay posibilidades de crecer, hay posibilidades de trabajar. Los registros de empleo y precisamente de empleo blanco han crecido. ¿Qué tenemos? La dificultad de que el poder adquisitivo acompañe lo que es la mayor cantidad de puestos de trabajo. Y eso es lo que se necesita fundamentalmente para alentar, no solamente las inversiones, sino también la expectativa de cada una de nuestras familias en poder crecer, en poder mejorar. Creo firmemente en las potencialidades de la región, en lo que es la provincia, en su integralidad de sectores productivos, como expresión concreta de lo que uno desea que sería la Argentina.